Hola amigos de Techcetera, ¿cómo están? Andrés Felipe Sánchez acá, hoy con una invitada muy especial, Lady Cardoso de AMD, porque AMD, hemos hablado mucho en Techcetera, AMD últimamente, ha hecho cosas muy interesantes y tiene propuestas de procesamiento muy interesantes a todo nivel, y queremos saber un poco más por qué esta semana tuvieron un lanzamiento muy importante, yo no voy a hablar mucho de eso, dejar que Lady hable al respecto, y queremos hablar y conocer un poco más con ella. Lady, bienvenida, ¿cómo estás? Andrés, muy bien, muchas gracias, un placer poder compartir este espacio contigo y poderles contar toda esta historia que nos tiene tan contentos. Ok, bueno, muchísimas gracias y qué bueno que estés acá. Yo voy a hacerte la primera pregunta que creo que es una de las más importantes y también por parte de nuestra comunidad, es de lo que más frecuentemente nos preguntan. ¿Cuál es el secreto? Es que en los últimos años estamos viendo un repunte AMD, unas opciones, un desafío, y un sacudimiento completo del mercado que es bien impresionante y bien importante. ¿Qué está haciendo AMD que está revolucionando y avanzando tanto? Bueno, Andrés, pues te cuento. AMD es la única empresa de tecnología en el mundo que diseña y fabrica productos de computación y de gráficos de alto rendimiento, justo para resolver esos desafíos tan complicados y mejorar la forma en la que viven, juegan, estudian y trabajan millones de usuarios en el mundo. Estamos en todas partes. AMD está presente en la megapantalla del Times Square. Esa gran pantalla con esa experiencia tan vívida cuando estás allí es empoderada por nuestros productos. Estamos en el aire. Somos parte de los sistemas de cabina de mando de los aviones Boeing. Estamos en las imágenes diagnósticas. Somos parte de estos desarrollos y aplicaciones de imaginología médica. Estamos en las grandes consolas de videojuegos. Sabes que CPU y GPU empoderan consolas como la Xbox One, como la PS4, más las innovaciones que vienen desde el lado de ellos. Con esto quiero decirte que estamos en todas partes. Y si nuestros productos están en estos lugares, imagínate lo que pueden hacer en tu computador y la experiencia de uso que pueden ofrecer. AMD viene marcando un ritmo de innovación permanente, vanguardista, y queremos ofrecerle a nuestros usuarios la capacidad de interactuar con los productos que ellos aman. Hay una cosa bien interesante que mencionaste ahí y que alguna vez, a ver, claramente uno no puede ser tan simplista y voy a hacer un comentario que es polémico, pero digamos en el blog hemos reseñado consolas, porque es un tema súper importante hoy. Y alguna vez uno de nuestros invitados dijo, ah, la gente se mata que por Xbox, que se mata que por la Playstation, y en el corazón de las dos hay AMD. O sea, realmente está la marca ahí presente y el poder de procesamiento gráfico. AMD está en cualquiera de las dos consolas, ¿no? Claro, y de ahí que también desde nuestro lado tenemos una línea de procesadores, ya te contaré más adelante, para esos PCs, para precisamente ese segmento de esos gamers entusiastas que si no utilizan la consola, pueden tener la misma experiencia de uso, con un muy buen equipo, con una muy buena configuración, una excelente tarjeta gráfica, y van a tener la misma experiencia visual, cuadros por segundo, una experiencia vivida. Entonces, estamos en todas partes. Pero eso está genial, porque el hecho de decir que estamos en todas partes implica también que estamos hablándole a múltiples usuarios al tiempo, ¿no? Que tenemos múltiples perfiles. ¿Quién es el cliente AMD? ¿Quién debería de verdad interesarse y decir, oiga, AMD es una opción para mí, y este es el procesador que yo necesito en mi computador, en mi máquina, en mi máquina de todos los días? Estamos en el mundo, en la era de la movilidad. Y aquí es muy importante que un usuario, a la hora de elegir un computador, tenga presente para qué lo necesita. Y sobre eso, pueda responderse a esa pregunta, ¿para qué quiero un producto AMD en mi PC? ¿En mi PC portátil o en mi PC de escritorio? Desde AMD somos muy responsables con esto y diseñamos productos elaborados para cada necesidad de trabajo. Tenemos hoy en día múltiples perfiles, como los usuarios, los estudiantes, los estudiantes del colegio, los universitarios, los creadores de contenido, los que solamente trabajan aplicaciones ofimáticas y navegan, los que hacen streaming, los que quieren transmitir contenidos, los que quieren jugar. Entonces, basado en esta cantidad de perfiles, cualquiera de estos usuarios puede acercarse a un establecimiento y encontrar el producto ideal para ellos. En múltiples configuraciones y en múltiples marcas. Y esto es lo más interesante, que realmente tenemos un portafolio tan amplio de producto con todos nuestros socios de negocio, que somos capaces de ofrecer la solución ideal basada en las exigencias de cada uno de los usuarios. Eso ahí está bien interesante. Y junto con este video, vamos a colocar un link a varios de los artículos que hemos tenido reseñando la tecnología y los procesadores de AMD. Para quien no lo sepa, por ejemplo, en el mundo gamer, es muy común que la tarjeta de video, que alguno de los componentes, tenga software que ayude, no sé, a capturar, a transmitir y a mejorar la experiencia de juego. AMD tiene software propio. Eso nos llamó mucho la atención. Tiene una plataforma propia para capturar, compartir, editar esas partidas de juego. Y eso nos pareció muy interesante porque, oigan, mire la confianza que se tiene el procesador, que además te está dando la plataforma para que tú compartas. Así es. Y todo el contenido, ¿no? Bueno, es bien interesante eso. Sí. Esta es una plataforma, el Radeon Software Adrenaline, que está disponible para todos nuestros sistemas, que está ofreciendo actualizaciones de manera permanente y que realmente facilitan la vida del usuario. Y para este tipo de usuario gamer, que realiza este tipo de tareas que indicas, pues es fantástico porque le permite medir y darle la trazabilidad a la forma en que se está ejecutando su tarea. Súper bien. Bueno, y otra cosa. Esta semana hubo un gran anuncio, ¿no? O sea, hubo algo por todo lo alto y hay una gran noticia que queremos compartir con la gente. Ryzen serie 4000. O sea, estamos hablando de los 4000, ¿no? Entonces, muy interesante porque el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con un 3800 que, como decimos popularmente, la rompió. O sea, fue una sorpresa grandísima. De hecho, habíamos tenido un contacto previo con una de la generación anterior, que ya es dos generaciones atrás. Y recuerdo mucho ver y recibir comentarios en el blog de cómo Far Cry 5, que es un juego pesado, el procesador podía con él tranquilamente y las gráficas integradas también podían con él, cosa que llamó mucho la atención. Y ahora ya estamos hablando de una nueva generación. Cuéntanos, Leidy, al respecto, porque es bien emocionante eso. Como lo dices, estamos muy emocionados de comentarte lo siguiente. Lanzamos nuestra nueva línea de procesadores AMD Ryzen serie 4000 con gráficos Rodeon integrados. Y con esta línea queremos generar una diferencia disruptiva en el mercado. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de los procesadores más avanzados del mundo. Y ya te digo por qué en términos de características y beneficios. El primero, una capacidad de respuesta ultra rápida. Y aquí quiero destacar tres factores importantes. Lo primero es, AMD viene marcando un ritmo de innovación tecnológica increíble. Como lo mencionas, desde hace tres años, cuando salió la primera línea de procesadores AMD Ryzen, estábamos hablando de una tecnología de 14 nanómetros. En la siguiente generación, que es la serie 3000, hablamos de una tecnología de 12. Y hoy estamos hablando de una tecnología de 7 nanómetros, única en el mundo. Con esto, ¿qué podemos hacer? Construir equipos innovadores, ultradelgados, ultralivianos, con un menor consumo energético y sí, un increíble rendimiento. Ahí mencionaste algo importante, porque en Texetera hemos tenido muchas discusiones sobre los 7 nanómetros. Porque cuando, la primera vez que vimos un procesador de 7 nanómetros, fue claramente en el mundo de la telefonía celular, de los smartphones, porque, pues claro, las dimensiones con las que juegas ahí, con los tamaños, requieren ese nivel de trabajo. Pero les recuerdo a la audiencia de Texetera algo que es importante. 7 nanómetros no es solo algo como, no sé, como alguien alguna vez nos dijo, ah, eso es una cosa de mercadeo. Es mucho más. 7 nanómetros habla de mucha eficiencia en manejos de energía, de formatos, como lo dices, mucho más delgados. Entonces, el hecho de que tengamos una computadora de alto performance ya no implica que andes con 6 kilos de máquina. Con un ladrillo. Claro, porque hay dos factores que hacen que las computadoras de alto performance sean grandes. Una, la refrigeración. Con 7 nanómetros no necesitas tanta refrigeración. Y segundo, la batería. Porque como tienes tanta potencia y tienes refrigeración, la batería, así sea inmensa, pues no puede con tanto. Pero cuando estamos hablando de 7 nanómetros, requiere mucha menos ventilación y por consiguiente la batería puede ser mucho más eficiente. Y estamos hablando de formatos ultra portables con toda la potencia del mundo. Esto es bien, bien importante. Así es. Ahora, otro aspecto muy importante es a mayor núcleo, entre mayor cantidad de núcleos, mayor desempeño. Y te estoy hablando que esta es una tecnología de 8 núcleos y 16 hilos. Y es, hasta hoy, el máximo número de núcleos que encuentras disponibles en un PC ultra delgado. Y tercer aspecto importante, un 59% de mejora en la arquitectura gráfica sobre la generación anterior. Estos aspectos en que se traducen en términos de beneficios para nuestros usuarios, queremos responder las exigencias de nuestros usuarios, que son, uno, velocidad, dos, multitarea, y tres, gaming. Cada vez tenemos más gamer o entusiastas o el gamer casual, pero son tres aspectos que queremos cumplir y estamos convencidos que lo vamos a realizar con esta nueva tecnología de la línea de procesadores serie 4000. Una segunda característica muy importante es mantenernos móviles. En este momento queremos estar, estamos andando por todas partes, andamos con nuestro portátil atendiendo esta conferencia y no quiero por nada el mundo que mi computador se apague. No quiero, en medio de una ejecución de un proyecto muy importante, guardando mi tarea, que mi computador se apague. Y con estos aspectos que te mencioné anteriormente, estamos hablando de casi doblar la eficiencia energética. Y esto en términos de batería significa, según la tarea que estés ejecutando, hasta 20 horas de batería. Estamos hablando de casi, o sea, una jornada más larga incluso de lo que tú llegas a utilizar tu computador en un día. Más fácil se le acaba la batería a uno. Yo creo, yo creo porque no creo que estés 20 horas en tu PC. Sí, ok. Pero ahí también mencionas algo que yo creo que para el consumidor del día a día se vuelve muy relevante, pero es cuando estamos hablando de potencia, cuando estamos hablando de portabilidad, pero sobre todo cuando estamos hablando de eficiencia energética, también estamos hablando de alargamiento de la vida útil del computador. La inversión dura mucho más tiempo, ¿no? Así es, así es. Y por eso siempre, además de todo esto que mencionas, queremos desde AME recomendarles a nuestros usuarios cómo deben cuidar su computador y en lo que se refiere al uso de la batería es, bueno, no hay que exigir, hay que buscar un sistema equilibrado, hay que mantener el sistema equilibrado, sabemos cuáles son, en la medida que interactúas, aprendes a conocer tu máquina, en la medida que desarrollas y ejecutas tus tareas diarias, ya sabes cuál es el rendimiento de tu máquina, entonces no debemos abusar de esto, pero lo que sí le podemos ofrecer a lo que, lo podemos, perdón, ofrecer a nuestros usuarios es una eficiencia energética increíble, siempre y cuando cumpla los estándares mínimos de uso del equipo y de cuidado del equipo y para prolongar el uso de la batería, como mencionas. Ok, bueno, perfecto. Bueno, Lady, y ya para terminar y sin que nos hagas muchos spoilers te delates, ¿qué viene en el futuro? Porque es que estos últimos años han sido una locura con AMD, ¿no? Uno ve que como que mueve la barrera un poco más allá, rendimientos que uno nunca esperaba, tecnología de 7 nanómetros, alta eficiencia energética, ¿qué se viene en el futuro? ¿Qué puede esperar el consumidor? Bueno, porque hay una cosa interesante que también me gustaría decir, puede que no en los portátiles, pero en los equipos de escritorio que tienen soluciones esa AMD, uno puede también hacer una cosa que es bastante rara para la categoría y que no se había visto y es que uno puede actualizar el procesador, o sea, no solo que entonces, no sé, que uno siente que ya no tiene la potencia antes, pues señor, vaya, en vez de comprar un nuevo computador, puede actualizar el procesador, comprar el de siguiente generación, el socket de donde va a funcionar, eso es muy interesante y creo que es algo muy respetuoso con el usuario, que creo que es súper válido, pero, ¿qué más viene en el futuro en AMD? Un vistazo de qué están apuntando y qué se viene y hacia dónde nos dirige esta serie 4000. Bueno, Andrés, nosotros no solemos hablar sobre la hoja de ruta de los nuevos productos, te puedo decir que en este momento les estamos ofreciendo a nuestros usuarios los procesadores más avanzados del mundo, además que vienen integrados con los gráficos Radeon, sabes que los gráficos Radeon ofrecen una experiencia vivida, nuestros usuarios van a poder transmitir contenidos con la diversidad del 4K, entonces, el área de AMD investigación y desarrollo trabaja e invierte grandes presupuestos y tiempo precisamente para crear esos desarrollos innovadores. En este momento estamos en 7 nanómetros, queremos, como te dije al principio, causar esta diferencia disruptiva en el mercado, permitir que nuestros usuarios disfruten, se deleiten utilizando nuestros equipos y ya luego les estaremos contando sobre nuevos avances, pero en este momento tenemos una alta expectativa porque estamos seguros que si nuestros usuarios se sintieron cómodos con la generación 2000, perdón, con la serie 2000 y 3000 de Ryzen, con la serie 4000 van a tener una experiencia de uso sorprendente. Bueno, yo hago ahí foco en algo porque sí, sí como que nos lanzaste algo bien interesante para los usuarios y para los seguidores de TechCetera que no lo tengan claro, cuando estamos hablando de unas gráficas Radeon, estamos hablando de las gráficas claramente guardando diferencias, pero estamos hablando de las gráficas que vienen en los iMac Pro y en los Mac Pro, o sea, los topes de gama de Apple tienen tecnología AMD, eso tampoco es algo que la gente sepa mucho, pero a nivel gráfico, la hace esa alianza. Claro, a nivel gráfico cuando ya estamos hablando de los computadores topes de gama de Apple con los que se editan las películas que vemos en cine, con las que se crean muchos videojuegos, o sea, cuando estamos hablando de lo más alto, estamos hablando de tecnología AMD, entonces, claro, cuando mencionas eso ahorita, se nos abren los ojitos porque estamos diciendo es, vuelvo y digo, guardando las diferencias, estamos hablando es de tecnología de muy alto nivel que está llegando a la gente masivamente en Colombia y eso creo que es una muy, muy buena noticia y un muy buen direccionamiento de hacia dónde va AMD y qué puede esperar un cliente cuando tenga un producto de AMD, ¿no? Lady, por tu tiempo muchísimas, muchísimas gracias, etcétera, siempre tu casa para que compartas estas buenas noticias y un placer. Muchas gracias a ti por esta invitación, por dejarnos contar este momento tan importante para la historia de AMD. Hasta luego. Chao, chao.